la actriz colombiana joanna curé quien participó en telenovelas de telemundo como sangre de mi tierra y corazón valiente atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida la intérprete de 45 años quien se convirtió en la primera colombiana en actuar en la serie de televisión grace anatomy perdió a su hijo gael la actriz compartió la triste noticia este martes a través de las redes sociales hace siete meses recibimos la sorpresa más hermosa de este mundo gael llegaba a nuestras vidas regalándonos amor y las ganas de ser los padres perfectos para él en sus siete meses vivió y disfrutó no sólo de nuestro amor sino de nuestras familias más cercanas y amigos viajó disfrutó de la música comió delicioso y nos dio la oportunidad de unir a la familia pero muy a nuestro pesar sólo su almita vivió para lo que nosotros pensamos fue muy poco pero para él y los designios de dios lo suficiente para darnos el mejor de los regalos y fue el ser sus padres escribió desde su perfil de instagram la actriz dedicó unas emotivas palabras a su hijo quien hoy brilla en el cielo gael celebro tu hermosa vida y hago memoria de tu existencia porque te lo mereces y mereces que todos sepan el hermoso hijo que fuiste y será siempre vuela alto cariño mío y cuídanos siempre con tu hermosa luz que sé que aún está prendida en el cielo para siempre te amamos espérame que cuando sea el tiempo me encontraré contigo para abrazarte mientras tanto sigue brillando mi hermoso gael agregó su pareja scott rosenthal también compartió la devastadora noticia nuestro precioso gael nació inesperadamente durmiendo cuando teníamos siete meses y seis días de embarazo de lo que iba a ser nuestro bebé milagro que no podíamos esperar para compartir con el mundo finalmente pensamos que lo habíamos logrado estamos tan cerca después de cuatro años de intentos y tres abortos espontáneos creíamos que nuestro sueño finalmente se hacía realidad pero la vida tenía otros planes escribió estamos desconsolados y luchando por encontrar palabras para nuestro dolor pero encontramos consuelo al saber que gael siempre será parte de nosotros expresó gracias por su amor y apoyo durante este momento inimaginable gracias por su amor